que es la que hay mi gente estoy un poco dormido y hoy es un día muy disculpen siempre tengan cuidado con la escalera ya que pueden reventarse casi me es barato aquí así que niño cuidado con la escalera miren siempre bien esa escalera antes que se enbaraten ella pues nada hoy para mí que el día es un poco largo porque hay muchas cosas que hacer primero que nada me voy a desayuno a largo bueno a ver qué hay de casualidad y estas sopas que son bien ricas yo la he probado pero nunca me las preparo yo las voy a preparar hoy yo esto debe ser fácil cómo se hace más agua y ya agua y ya me dio agua y ya la vieja de borín donde nadie a lo que hay de o la pluma y no se pasa sin fin vamos para el micro supuestamente son más que tres minutos tres minutos me fui un momentito para abajo y cuando llego las sopas tienen cosas bajar y es que para mí que está vinil hecho camarones a la verdad que el alma y siempre quieren inventar y vamos a ver o la que sabe esto es mi parte favorita porque es como que bien pelicula hablamos tuve que irme a comprar un gas a mi madre porque cuando uno tiene muchas cosas que hacer aparecer más y hago esto y ya y me voy para donde me voy para la actividad se acabó siguen ahí mandando uno a hacer cosas llevárselo allá porque no lo buscan lo tengo que llevar yo para completar está está brutal que tengo que yo llevar el gas y todo se supone que lo busquen bueno ya lo cambié ay no es fácil esto pesa más que que toco si se dan cuenta es otro diferente se ve más nuevo bueno bueno ahora sí 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 que me voy ahora sí que me voy me voy a bañar me voy a vestir y vámonos donde nos toca irnos vamos a ver qué pasa hoy que es la que hay hoy mi blog trata de que hoy nos vamos a convertir en que el marco tocó tocó está serio porque tocó nunca ha sido un gemado y alba le va a ser un gemado pues nos están guiando vamos a vestirnos ahora bueno estamos ya aquí donde están los uniformes de los gemados dios mío cual voy a hacer yo aquí está donde nosotros nos vamos a convertir en gemado tiempo yo debo ser el gemada porque yo mandaré hoy vamos a repartir dulces y así que niño hoy es su día dale vístete estas dos horas eso yo no sé ser la bata nuestro día va a ser green green va a ser el día de los geyes mira la barba no va a ir por la barba va en su cara ay dios mío la verdad que estos niños son como medio aboluto bueno y así quedamos los 3 geyes magos ahora nos vamos a preparar sin dulces dale para allá para que nos vean miren qué belleza de 3 geyes 3 geyes bueno y llegó el momento y para allá vamos vamos a repartir dulces yo pensé que íbamos en camellos pero nos vamos que en una guagua vea allá arriba hoy vamos nosotros el del sonido dulce jaime jaime no sé espero que fuera yo lo bueno es que no me van a conocer mucho bueno ya estamos aquí en el trojo para repartir los dulces ya tenemos que ir a la fiesta parece que ya nos vamos ya está volviendo 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 ¡Gracias! 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 ¡Y aquí están los tres eş textingos! bueno ya llegamos porque ya terminamos este blog el cheche nos fue a buscar en la mercedes me está bien jalo pero tengo que averiguar qué está pasando con cheche porque esto me estaba asustando el del pan a ver nosotros bueno pues dale mi gente hablamos y aquí terminó este blog a heriberto me escupiste el cajo le echó mi báez a botella de ahí es que se anda en la mercedes con misurikiraika movimientos iraquiano con misurikiraika los videos apacano na 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 na